El Sindicato de Choferes nace en 1979, unos 10 años con nombre de la Unión, hacer una unión simple de transportistas en el Cantón Girón, pero luego a partir del año de 1985 empieza como a generar o brindar utilidades a los socios, con un canastito navideño pequeño al principio, para luego de los años, en los últimos 10 años hasta la presente fecha, ir brindándole en estas épocas navideñas de unión familiar y de la gente, pues un pequeño presente que consiste en un canastito navideño con 23 productos en esta oportunidad. Esta organización de índole privada, sin fines de lucro, en los últimos años ha logrado superar algunas circunstancias, algunos aspectos y lo que hace es apoyar a la clase del transporte para que esta entidad clasista pueda surgir mucho más con otros proyectos que día a día la directiva presente estamos generando. ¿Cuántos socios forman parte del Sindicato de Choferes? Somos 179 socios, de los cuales deberían estar todos presentes en este día. No es así, lastimosamente, pero invitamos a que los socios que son parte de esta entidad se hagan presentes en las reuniones, a fin de engrandecer. Como ven, actualmente el Sindicato de Choferes es una entidad grande, la segunda del Cantón en su fuerza administrativa y económica, que se ha vuelto una fuerza o motor productivo del Cantón Girón. ¿Cómo hace el Sindicato para financiar este tipo de actividades? El Sindicato de Choferes como tal es un ente natural con su RU, con su personalidad jurídica, pero eso no deja de tener algunos emprendimientos. Por ejemplo, el último emprendimiento que tenemos es la escuela de capacitación, que a su vez aprovechamos por este medio de que vengan a que saquen o obtengan su licencia profesional tipo C, D y E. Ese es uno de los ingresos económicos. También tenemos ingresos varios, que arriendos, hacemos también exámenes de ciclos sensométricos, tenemos la lavadora de servicio a la comunidad. Estos son los principales, pero no deja, como tenemos en mente también, tener otros proyectos, como podría ser, está en mente una gasolinera, la creación de un, en plan, la implementación de un cementerio sindical o de los transportes. Cada una de estas áreas son áreas diferentes en las que los directivos actuales nos esforzamos para generar recursos y emprender, obviamente, en varios aspectos que puedan entrar a la productividad aquí en el Cantón Girón. Un saludo cordial a todos los socios del Sindicato de Choferes del Cantón Girón, como también a toda la Comunidad Girónese, el Sindicato de Choferes, un ente clasista, siempre está con las puertas abiertas y deseamos en estas Navidades el mejor de las Navidades y un venturoso año 2024.